Para que barmeja, muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde la Defensoría del Pueblo aquí en el barrio Torcoroma del Puerto Petrolero, donde sobre el mediodía de este primero de junio se llevó a cabo el acto humanitario para regresar a los cinco jóvenes desaparecidos del barrio Arenal. Precisamente fue en esta camioneta donde el defensor junto a un representante de la iglesia arribaron al lugar donde estaban estos jóvenes retenidos por la guerrilla del ELN. Asimismo luego de la firma de un documento de todo el tema protocolario firmaron y pues posteriormente arribaron aquí a la Defensoría del Pueblo estos cinco jóvenes. Uno de ellos fue herido durante la captura que dio este grupo guerrillero, llegó aquí a la Defensoría del Pueblo y pues ya fue el primero en dirigirse a centros médicos para ser valorado. Al respecto se refirió al alcalde Alfonso Elhás entregando un balance de lo que fue este acto humanitario hoy jueves primero de junio. Bueno, la liberación de los jóvenes del barrio Arenal que fueron secuestrados, secuestrados, retenidos por el ELN, se ha hecho ya la entrega de ellos en vida, lo cual nos da mucha tranquilidad, pero también le exigimos a este grupo y a todos los grupos armados que hacen presencia en el Magdalena Medio el respeto por la gente, el respeto por la vida, por las libertades y que sea este momento para pedirle al Gobierno Nacional también que Barranca Bermeja quiere ser parte de ese tránsito hacia la paz que se construye en Colombia y que para eso necesitamos vocería, participación e inversión social. Tengo alguna información preliminar que es en buena salud, pero vamos a estar ahora pues ya en la parte médica, que uno de ellos pues sabíamos que tenía una situación particular y se iba a llevar primero a una atención médica y pues en términos generales pues obviamente la dificultad de un secuestro, las situaciones de tránsito que han tenido pues vamos a observarlas y por supuesto acompañarlos también en la atención que hemos hecho a las familias en la parte psicosocial y también por supuesto a cada uno de ellos en la parte de salud mental. Por su parte el defensor regional del pueblo Didi Rodríguez se refirió a cómo se llevó a cabo este acto humanitario, ese traslado desde la vereda San Luis, donde estaban aproximadamente estos jóvenes desde el pasado 13 de mayo hasta Barranca Bermeja, así mismo, cómo es el estado de salud de estos jóvenes y lo que viene ahora para ellos luego de este acto humanitario. Ellos se encuentran en términos generales en buenas condiciones de salud, para finalizar con la misión se van a hacer una valoración médica a cada uno de estos jóvenes y luego de eso pues ya formalmente son entregados a sus familiares. La defensoría del pueblo y en línea con lo que el señor defensor ha manifestado siempre está dispuesta a extender los canales humanitarios que permitan traer a la libertad a aquellas personas que se encuentren en poder de algún grupo al margen de la ley. Por su parte la iglesia en representación de Monseñor Ovidio Giraldo entregó detalles del papel fundamental que cumplió la iglesia en Barranca Bermeja con este acto humanitario. Asimismo envió un mensaje de paz y reconciliación a toda la comunidad del Magdalena Medio. La alegría de las familias, de estos jóvenes y la misma alegría de estos jóvenes de primero pues volver con vida y segundo de reencuentro con sus familias y también pues un gozo de toda la comunidad de Barranca Bermeja que se movilizó, la institucionalidad, las comunidades, las organizaciones sociales, las iglesias, lógicamente la administración distrital, vuelvo y digo la institucionalidad, precisamente clamando primero porque se respetara la vida de estos jóvenes y segundo porque pudieran regresar a casa prontamente. Indudablemente creo que es un gesto de paz, indudablemente de voluntad de abrir espacios para la paz pues es un gesto que valoramos yo creo que unánimemente en Barranca Bermeja y la institucionalidad, esta entrega de estos jóvenes en buenas condiciones y respetando primeramente su vida y en buenas condiciones. Esta es la última información que se tiene de este caso de cinco jóvenes retenidos por la guerrilla del ELN que repito hoy, primero de junio, fueron liberados por esta guerrilla a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.